Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en Yujito Nii. Hola Drinor, si quieres convertirte en mecenas y leer los capítulos antes, dirígete a Patreon y busca Drinor www.patreonzeon.com, slash, Drinor el capítulo 5, 2, 8 y 9, el capítulo 6, comienza el entrenamiento, el capítulo 7, reunión con Samui, y el capítulo 8, la academia, ya están disponibles para los patrocinadores. Solo un dólar barra mes para todos los capítulos. El nombre es Yujito, respondió la chica rápidamente como si tratara de huir de él. Naruto notó y sintió las miradas frías enviadas hacia ellos, pero no hacia él, solo hacia la chica que parecía un poco incómoda por las miradas, su cuerpo cambiando ligeramente. Yujito, ese es un buen nombre. ¿Qué tal si te trato por un poco de ramen por estrellarse contra ti? Sugirió Naruto con su amplia sonrisa. La chica estaba visiblemente desconseumbrada por las palabras de la rubia. Esperaba que él mirara o algo así, pero no la invitara a comer ramen juntos. ¿Estás seguro? No quiero ser, eso es una mierda, ven conmigo, dijo Naruto, interrumpiéndola. Agarrando de la mano, sonrió un poco antes de seguir detrás. Ambos no pudieron evitar notar lo suaves que eran las manos del otro. Entonces, ¿a dónde ibas? Naruto comenzó la conversación, mirándola por encima de su hombro. Acabo de regresar del entrenamiento, necesitaba irme a casa, explicó Yujito a regañadientes, alejando un mechón de su cabello de su cara. Entrenamiento. ¿Te unirás a la academia después de dos años? Naruto preguntó rápidamente con entusiasmo. Aunque le gustaba pasar tiempo con su familia, quería tener amigos de su edad. Por un momento, no hubo respuesta. Naruto se preguntó si había dicho algo mal cuando ella habló. Sí, se lo mostraré a todo el mundo. Me convertiré en el mejor kunoichi del mundo. Yujito exclamó con fuego azul literal en sus ojos y un puño levantado en el aire. Ella no sabía de dónde venía ese poder. Por lo general no hablaba así. Los ojos de Naruto brillaban como estrellas. Eso es increíble. Me convertiré en el mejor Kage que jamás haya existido, anunció Naruto de inmediato. Muchas personas dejaron de caminar, mirándolos confundidos. Yujito sonrió, pensando que su sueño era increíble. Se dio cuenta de que dijo Kage en lugar de Raikage. Se sintió feliz de conocer a alguien similar a ella, pero pensó que pronto se enteraría de su secreto. Una vez que eso sucediera, todo habría terminado. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a comer ramen en mi restaurante favorito. No está muy lejos de aquí. Créeme cuando te digo que sirven la mejor comida de todo kumo. Suena genial, dijo mientras empezaban a caminar. De camino al restaurante, Yujito y Naruto hablaron de la vida en general. Naruto la escuchaba y respondía con chistes y cumplidos, así como con respuestas más serias cuando el tema del que estaban hablando lo exigía. Yujito se encontró disfrutando de la conversación que estaba teniendo con Naruto. Cuando finalmente llegaron al restaurante, Yujito descubrió que no era otro que el de Rom-Tom. Al entrar, Yujito se sorprendió por lo cálido y acogedor que era el lugar. No era demasiado grande ni demasiado pequeño, solo el tamaño perfecto. Las decoraciones no eran nada elegantes, pero sin duda eran interesantes. Fueron recibidos rápidamente por una camarera que reconoció a Naruto casi al instante. Naruto, me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo llevas fuera? La camarera preguntó alegremente. Oye, Yanra. Sí, sé que he estado desaparecido durante algún tiempo. ¿Cómo van las cosas? Naruto preguntó con una sonrisa. Realmente no puedo quejarme, respondió encogiéndose de hombros antes de volverse hacia Yujito con una gran sonrisa. Oh, ¿quién es la chica? Le preguntó con un tono burlón. Un amigo mío, respondió Naruto, avergonzado, frotándose la parte posterior de la cabeza. Yujito esperaba que la camarera la mirara fijamente, pero en su lugar, sonrió. Bueno, cualquier amigo de Naruto es bienvenido aquí, dijo en voz baja. Gracias, dijo Yujito calurosamente. Estaba agradecida por no ser referida como el K-demonio o algo así. Lo último que quería ahora mismo era que la gente los rodeara e interrumpiera su tiempo con su nueva amiga. Ambos fueron guiados a una mesa vacía en la esquina de la habitación, donde se sentaron. Yanra les entregó los menús y dijo que volvería en breve para tomar sus órdenes. Naruto miró a Yujito y sonrió. Así que Yujito, ¿qué piensas del lugar hasta ahora? Tengo que decir que es realmente encantador. Entiendo por qué te gusta. Yujito respondió, todavía mirando a su alrededor, tratando de recordar todo al respecto, cada pequeño detalle. La rubia se rió. Me alegro de que te guste. Ven aquí a menudo con mi familia. Estoy seguro de que les gustaría mucho. Naruto dijo con una amplia sonrisa. Yujito dudó de eso, pero no lo expresó. Gracias, Naruto. Te lo agradezco, a veces es muy agotador entrenar todo el tiempo, y realmente necesito tiempo para relajarme. Yujito dijo con una sonrisa. Yanra regresó y tomó sus órdenes. Yujito pidió sushi mientras Naruto pedía ramen que le gustaba mucho. La camarera se fue y regresó 15 minutos más tarde con la comida. Cuando Yujito probó su comida, sus ojos se volvieron hacia las estrellas ante el delicioso sabor. Cuando Naruto le dijo que este lugar servía la mejor comida de Kuno, ella pensó que estaba exagerando un poco. Pero ahora se dio cuenta, que era un eufemismo. Esta tenía que ser la mejor comida que había probado en toda su vida, sin lugar a dudas. 20 minutos y 10 paquetes de sushi más tarde, ah, esa fue la mejor comida de la historia. Yujito gritó mientras se frotaba el vientre. Te dije que este lugar era el mejor, dijo Naruto con una sonrisa. ¿Crees que tienes espacio para el postre? M-H-H-H-H-H-H-H, eso es tentador, respondió Yujito con humor. Entonces algo le llamó la atención. Oye, Naruto, ¿qué pasa con ese tipo? Preguntó, señalando a cierta persona. Naruto giró la cabeza hacia atrás y vio a un chico con dos chicas, una en cada uno de sus brazos, seguido de otros dos chicos. El tipo al que Yujito señaló tenía el corte de pelo más extraño que Naruto había visto en su vida, ya que todo su pelo morado estaba inclinado hacia la parte derecha de su cara. Tenía la piel pálida y una sonrisa perturbadora que acompañaba a los ojos deslumbrantes. En general, básicamente era la definición viva de esperuznante. No sé cuál es su trato. Solo ignóralo, dijo Naruto con un pequeño encogimiento de hombros. ¿Por qué nos está mirando? Yujito preguntó con la cara sucia, todavía mirando al hombre. Me batirá. El hombre luego se dirigía a Naruto y Yujito, seguido de sus dos compañeros de equipo sin nombre. En lugar de hablar de inmediato, se quedó allí sonriendo de una manera que podría enfurecer a cualquiera con solo mirarlo. Después de un minuto de silencio incómodo, Naruto decidió averiguar lo que ese tipo quería. ¿Hay alguna razón por la que nos estés mirando así o simplemente eres raro? El bicho raro de pelo morado se rió un poco antes de empezar a hablar. Bueno, 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 si no es la chica del gato demonio y su novio, dijo el hombre. Naruto se dio cuenta de cómo se dirigía a Yujito, y la cara feliz de este último de repente palideció. Lo que me gustaría saber es cómo esperas que te tome en serio con ese corte de pelo. Naruto respondió, ganando una risa de Yujito. El hombre miró fijamente a Naruto por un momento con el ojo ligeramente contremiendo, pero recuperó la calma. Luego se acercó a Yujito y se inclinó muy cerca. ¿Qué hace un mocoso como tú aquí, estropeando la diversión de todos? Él cuestionó. Yujito cerró la nariz, luciendo asqueada. Ues, ¿qué tal si te lavas los dientes antes de hablar con alguien? Dijo Yujito con su propio reflejo. El hombre apretó los dientes, pareciendo listo para atacar cuando Naruto decidió que era suficiente. Toca con ella y te daré una paliza, amenazó Naruto. El hombre que amenazaba a Yujito era un civil, no un shinobi. Naruto sabía que podía vencerlo fácilmente. TCH, como si hiciera una diferencia. Bien, intenta tocarme, perdedor. Tango dijo, levantando los brazos de una manera de venido a me. El hombre estaba un poco decepcionado de que su estrategia anterior no funcionara, pero no era importante. El mocoso frente a él no era más que un niño pequeño. Él, por otro lado, era un hombre adulto mucho más fuerte que él. Le mostraba a todo el mundo lo fuerte que era golpeando a un niño pequeño. Trato, dijo Naruto con una sonrisa. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el puño de Naruto saludó el ojo izquierdo del hombre. El hombre se cayó y aterrizó primero en el suelo, con ambas manos cubriéndose el ojo izquierdo mientras gruñía de dolor. Sus amigos trataron de ayudarlo a ponerse de pie, pero el hombre los empujó hacia atrás mientras se ponía de pie. Cuando recuperó su mano de su cara, reveló un ojo muy oscuro. Escúchame, payaso, tú y tus débiles amigos pueden ser golpeados o golpeados. Advertencia final. Naruto dijo con una cara que significaba negocios. El hombre miró con rabia a Naruto, que no se sentía amenazado en absoluto. Se burló y salió del restaurante, haciendo todo lo posible para no sentirse humillado, en lo que fracasó miserablemente. Naruto suspiró antes de enfrentarse a Yujito. Lo siento. Yujito estaba cualquier cosa menos enfadado. ¿Estás bromeando? Eso fue divertidísimo. ¿Viste lo avergonzado que estaba? Ella se puso de picar. Y así, el resto de la cena continuó sin más interrupciones. Naruto y Yujito conversaron durante mucho tiempo, riendo y divirtiéndose. Yujito casi había olvidado lo que se sentía al pasar un buen rato como este, sin pensar en su entrenamiento ni en el hecho de que era una Hinchiki, como sea que me llamen, pensó, molesta, mentalmente poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué a la gente no se le ocurren nombres más fáciles de recordar? El tiempo parecía ralentizarse para ella cuando miró fijamente esos orbes azules de su nuevo amigo. Se había dado cuenta de que Naruto no reaccionó al hombre que la llamaba Gato Demonio. Solo esperaba que no la abandonara si se enteraba más tarde de la verdad, ya sea de su familia o de sus otros amigos. No sabía que Naruto tenía la misma sensación cuando miró las perlas oscuras de Yujito que tenía en su bonita cara. Una cosa que Naruto disfrutó haciendo fue hacer reír a Yujito. A él no le importaba si era una especie de risa en toda regla o una ligera risa que ella trató de sostener. Su risa, junto con su linda sonrisa, fue suficiente para que Naruto se sintiera casi hipnotizado. Eventualmente, decidieron terminar la cena y dar un paseo. Cuando Naruto pagó la comida y se despidió de Yanra y su padre, que aparentemente no estaban enojados por la lucha que Naruto tuvo antes, los nuevos amigos se fueron de la casa de Romton y se dirigieron al parque central de Kumo. Cuando llegaron, Naruto vio un pequeño puesto de helados y compró un helado de fresa para Yujito y uno de frambuesa para sí mismo. Los amigos visitaron algunas de las atracciones y visitas turísticas más famosas de la ciudad antes de terminar la noche. Se estaba haciendo tarde, y ambos sintieron que era hora de volver a sus propios hogares. Entonces, ¿disfrutaste de nuestro tiempo juntos? Naruto le preguntó, caminando por el parque. Fue increíble. Realmente sabes cómo pasar un buen rato con alguien. Yujito dijo con una sonrisa brillante. Me es mi objetivo, por favor. Especialmente siendo mi primer amigo y todo eso. Decir que Yujito se sorprendió fue un eufemismo. ¿Qué? ¿Sigo tu primer amigo? Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza con una ligera vergüenza. Sí, bueno. Principalmente paso tiempo con mi tío, a quien le encanta molestar a mi padre con su extraña forma de expresarse con su horrible voz de canto, dijo Naruto, con una explosión de risa, recordándolas muchas veces que su padre se había enfadado con B. Yujito no sabía por qué, pero por primera vez en su vida, se sintió especial. Pensar que era la primera amiga de Naruto era algo que le gustaba. Gracias, Naruto-kun, de nada. ¿Tal vez estarías interesado en pasar el rato de nuevo? Naruto preguntó como si la desafiara. Y Yujito no fue uno de los que retrocede de un desafío. Será mejor que creas que estoy interesada, dijo con una sonrisa. Supongo que te veré mañana por la mañana. Una semana después Naruto y Yujito están sentados cómodamente en un banco del parque juntos, disfrutando del hermoso día cálido y soleado con un par de talos de dangos. Primero se detuvieron en la tienda dango para conseguir algunos dulces, pero Naruto notó algo muy extraño cuando se hicieron camino entre allí y el parque. La curiosidad lo supera, y luego decide hacerle una pregunta a su compañera rubia. ¿Yujito? Sí, Naruto-kun. ¿Por qué los aldeanos siempre te miran fijamente, como si los hubieras insultado o algo así? Yujito sabía que este momento estaba llegando, ya que ella también se dio cuenta de las miradas de odio que estaba recibiendo de los aldeanos antes. Pero ahora teme que su carga aleje a su nuevo amigo. Así que decidió ser la ignorante para variar. ¿Quién sabe? Siempre me miran así. Yujito dice con indiferencia. Pero desafortunadamente, Naruto se dio cuenta de que no estaba siendo honesta. No me mientas, Yujito-chan, mi padre siempre me dijo cómo saber cuando alguien miente, y puedo sentir que estás siendo deshonesto conmigo. ¿No confías en mí? Naruto interrogó, sintiéndose herido, poniéndose de pie y mirando hacia abajo a Yujito, quien evitó sus ojos. Miró el dedo del llanto de llanto, y por un breve momento, se preguntó qué quería decir con sentir que estaba mintiendo, pero lo ignoró por ahora. Después de un minuto de silencio total, Yujito sintió temblar sus labios inferiores. Es mejor que no lo sepas, por favor, rogó, mirando sus manos en su regazo, su mandíbula inferior temblando. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas cuando sintió que su mano le tocaba el hombro. ¿Por qué? Puedes contarme todo. No hay nada que puedas decir que me haga no querer ser tu amigo, dijo Naruto, animándola con la voz más suave que pudiera reunir. Podía sentir sus emociones y se dio cuenta de que le temía que ya no quisiera pasar el rato con ella. Él no sabía por qué ella tendría ese miedo, pero nunca la abandonaría sin ninguna razón. Yujito se preguntó cómo podía contar sus emociones. Esto no era algo que se suponía que uno fuera capaz de hacer, abriendo la boca para hablar cuando escuchó fuertes pasos que se acercaban a ellos. Yujito se dio la vuelta y vio a un grupo de niños, que eran un poco mayores que ella, que se reunían lentamente a su alrededor. Mira al gato demonio. ¿Por qué sigues respirando? ¿Quién es él, tu próxima comida? Los matones se burlaron de ella enviándole miradas oscuras y disgustadas hasta que Naruto se puso entre ellos y Yujito. Dejala en paz, imbécil. Naruto gritó en voz alta al grupo frente a él. ¿Qué? Acompruébalo, blondie. Esto es entre nosotros y el monstruo del gato demonio. El supuesto líder del grupo llamó al aspirante héroe. No hay oportunidad. ¿Qué tienes en su contra de todos modos? ¿Estás molesto porque ella es una persona mucho mejor que todos vosotros, y la intimidas con la esperanza de hacerte sentir mejor por tus patéticas vidas? Porque solo un completo idiota y un cobarde necesitarían una banda de pinchos solo para intimidar a una chica. Naruto gritó sin un poco de miedo en su voz. ¿Por qué tú? Te mostraré quién es estúpido, mierda. El chico mayor trató de empujar a Naruto. Yujito. Yujito se preparó para luchar contra ellos. No fue la primera vez que los golpeó hasta la pulpa. Ella no les permitió golpear a su primer y único amigo, el líder le envió un puñetazo a Naruto, pero nunca le llegó. Naruto detuvo su puñetazo con la mano antes de agarrar su puño con los dedos. El líder del grupo dejó salir un grito de dolor, cayendo de rodillas mientras Naruto simplemente apretaba el agarre alrededor del puño. Eres mayor, tío, y pasaste tu tiempo intimidando a mi amigo. ¿No tienes una vida propia, o eres tan patético que la única vida que tienes es lo que sea o no, puedes encontrar a mi amiga y intimidarla? Naruto cuestionó con furia fría, sus ojos azules se vuelven helados. Los amigos del líder palideció, cayendo sobre sus traseros en la intención de matar que Naruto estaba mostrando. Su agarre se apretó, y Snap, el líder, gritó de dolor, sosteniendo su mano rota. Naruto luego le dio una patada en el pecho, enviándolo volando en el aire antes de caer inconsciente, los otros tres querían huir, pero los ojos fríos de Naruto los hicieron congelarse donde estaban. El chakra de Naruto comenzó a extenderse violentamente alrededor de Naruto, y la hierba y cada pedacito de líquido se congelaron, convirtiéndose en hielo mientras Naruto marchaba hacia ellos, todos toca a mi amigo otra vez. Haré que te arrepientas el día en que naciste, prometió Naruto. Los tres matones se unieron con la suficiente fuerza para sentir con la severía. Sus bocas simplemente no se movían. Los ojos helados de Naruto volvieron a los azules normales, volviéndose para enfrentarse a Yujito, que lo estaba mirando en completo shock. Esta fue la segunda vez que alguien la defendió de los matones. Sin decirse una palabra, ambos se alejaron, dejando atrás a los matones, que rápidamente ayudaron a su líder a ir al hospital. Naruto decidió acompañarla de vuelta a su casa, en caso de que alguien decidiera que quería intimidarla. Al llegar a su casa, Yujito dejó de caminar y se volvió hacia Naruto, quien le dio una sonrisa triste. Siento lo que pasó. Perdí el control, se disculpó la rubia, sabiendo que podría haberla asustado, pero se sorprendió, y su cara se puso de color rojo brillante cuando Yujito le besó la mejilla con sus suaves labios antes de guiñarle un ojo. Naruto-kun, me alegro de que me hayas defendido, pero escuchaste como me llamaban. ¿Por qué sigues siendo mi amigo? Ella cuestionó, mirándola directamente a los ojos, queriendo saber ahora mismo si Naruto seguiría siendo su amigo, incluso si supiera la verdad. Te refieres a cuando te llamaron la palabra de, entonces no te preocupes. Me importa una mierda lo que hayas sellado dentro de ti. Para mí, eres mi amigo, y siempre lo serás, dijo Naruto con sinceridad, recibiendo un gran abrazo de Yujito, que estaba llorando. Tú también eres mi amigo, Naruto-kun. Mañana después de su conversación de anoche, Naruto regresó a casa, y su padre exigió saber dónde había estado. Aún así, Devlon de esquivó la pregunta y simplemente lo distrajo, diciendo algo sobre el entrenamiento y B queriendo enseñarle a cantar, lo que tuvo la reacción deseada de que su padre le diera un puñetazo a B y lo enviara volando por la ventana. A medida que el sol salía sobre la aldea de Kumo, Naruto luchó en la lucha diaria. La pelea en la que fue maldecido para participar por el resto de su vida. Su mayor oponente es una amenaza más grande que cualquier cosa a la que alguien se haya enfrentado. ¿Estás saliendo de la cama? Mientras Naruto trataba implacablemente de ponerse de pie, pudo sentirlo. Estaba ganando. Cuando sus pies tocaron el suelo de madera, usó todas sus fuerzas para moverse. Si no se levantaba, sabía que estaría condenado, y que las fuerzas oscuras de la pereza se mantenerían firmes al final. Fue ahora o nunca. Usando todas sus fuerzas, saltó de la cama y se tomó un minuto para recuperar el equilibrio. Tomó un tiempo, pero se hizo. Miró hacia atrás y miró al cadáver que era su cama, las sábanas completamente fuera de lugar. Un recordatorio de la gran batalla que luchó todos los días. Una vez más, soy victorioso contra ti. Nos enfrentaremos de nuevo mañana, pero asegúrate de que seré tu caída como cada vez que hemos luchado, pensó el temible guerrero dramáticamente al salir de su habitación. Por fin se acabó. Caminando hacia el comedor, Naruto estaba pensando en lo que haría esta mañana. Había pasado un tiempo desde que continuó sus sesiones de entrenamiento, así que decidió que debería compensarlo extendiéndolas temporalmente con ejercicios más largos y agotadores. De vez en cuando, Naruto empacaba algunas cosas e iba a una zona aislada donde podía probar nuevas técnicas en paz. Hablando del entrenamiento de Naruto, nunca mostró sus verdaderas habilidades a su padre. Quería sorprenderlo cuando su padre lo envió a la academia. Su padre le había dicho que pondría a prueba sus habilidades una semana antes de entrar en la academia, y fue entonces cuando Naruto mostraría su verdadera fuerza. Naruto escapó de sus pensamientos, ahora era la hora de desayunar, y cuando era la hora de desayunar, era la hora de desayunar y nada más. Al escuchar la voz de su tío, no le importó hasta que escuchó una voz diferente que definitivamente había escuchado antes y se preguntó por qué estaba aquí. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a Yujito y a su tío hablando. Al oír la puerta abierta, ambos se volvieron para ver a Naruto. Buenos días, Naruto, B lo saludó primero, pero la rubia no respondió. En su lugar, miró a Yujito, que estaba tan sorprendido como él. ¿Qué estás haciendo aquí, Naruto-kun barra a Yujito-chan? Fin del capítulo.